Hola, mi nombre es Miran Aurora Perea y en este vídeo voy a narrar la biografía del santo Antonio de Padua. Antonio de Padua nació en Lisboa el 15 de agosto y falleció en 13 de junio de 1231. También conocido como San Antonio de Padua, fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial, al punto de ser llamado Arca del Testamento por Gregorio IX. Las citas bíblicas en los sermones dominicales y sermones festivi, ambas horas de su autoría acreditada, superaron el número de 6.000, lo que supone un nivel de conocimiento escolástico que justifica el título específico que se adjudicó doctor evangélico. Sus predicaciones, en particular la de Cuaresma de 1231, alcanzaron un éxito notable. Sus palabras y obras ante la multitud de personas que acudían a escucharlo, fue recogida con el lenguaje propio de la época de Asidua, la primera biografía de Antonio de Padua, escrita por un autor anónimo contemporáneo suyo. Reconducía a la paz fraterna a los desavenidos, hacia restituir lo sustraído con la usura y la violencia. Liberaba a las prostitutas de su torpe mercado y desuadía a ladrones famosos por sus fechorías de meter las manos en las cosas ajenas. No puedo pasar por alto como él inducía a confesar los pecados a una multitud tan grande de hombres y mujeres que no bastaban para oírles ni los religiosos ni los sacerdotes que, en no pequeña cantidad, lo acompañaban. Asidua 13, 11-13 Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, tras Santo Pedro Mártir de Verona. Es uno de los santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente. Su festividad se celebra el 13 de junio. Antonio nació en Lisboa, Portugal, de allí que el martirologio romano lo llama Lusitanus, la casa donde se estima nació el santo, en el barrio medieval de la Alfama. Fue destruida completamente en el terremoto que arrasó a Lisboa el 1 de noviembre de 1755 y solo se conserva un pequeño sótano. Su nombre secular era Fernando Martín, de Bues e Taveira Acevedo, nombre que cambió por el de Antonio en 1220 cuando entró en la Orden de los Frailes Menores. La fecha de nacimiento no es precisa y se estima entre 1191 y 1195, en el seno de una familia de buena posición en la sociedad lisboeta. Educación y entrada en la vida religiosa. Se educó en la escuela catedralicia local. Contrariando los deseos de su familia, Antonio ingresó en la Abadía Agustina, suburbana de San Vicente, en las afueras de Lisboa, perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. Los monjes de la Orden de San Agustín, de la cual él era miembro, eran famosos por su dedicación a los estudios. Antonio estudió las sagradas escrituras y la teología de algunos doctores de la Iglesia Católica, como Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval. También estudió los clásicos latinos, como Vídeo y Séneca. Luego de dos años y tras obtener el permiso de sus superiores religiosos, se trasladó de 1210 al monasterio agustiano de Santa Cruz, en Coimbra. Para continuar sus estudios, se trataba de un reconocido centro de cultura eclesiástica, donde tuvo oportunidad de profundizar la disciplina religiosa, su conocimiento de la Biblia y el ejercicio de la lectio divina. A principios de 1220, tres sacerdotes, Berardo, Pedro y Otón, y dos hermanos Legos, Acursio y Ayuto, todos ellos de la Orden Franciscana, fueron asesinados en Marrueco. Conducidas sus reliquias a Coimbra, el evento produjo un cambio decisivo en la vida de San Antonio, quien en el verano de 1220 mudó de orden y se hizo franciscano. En ese momento, adoptó el nombre de Antonio en honor de San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que residía Antonio. Partió para Marruecos, pero enfermó gravemente durante el invierno de 1220, lo que hizo retomar. En el trayecto, una tempestad violenta desvió su barco a Sicilia, y allí tuvo noticias del capítulo general convocado en Asís. Encuentro con Francisco de Asís En la fiesta de Pentecostés de 1221, Antonio participó, junto con uno o tres mil frailes, del capítulo general de Asís, el más multitudinario de los llamados capítulos de las esteras, nombre que recibió en razón de que muchos de los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras. Allí vio y escuchó en persona a San Francisco. Una vez concluida la reunión, Antonio solicitó a Fray Graciano, provincial de Romaña, que lo tomara consigo para que le impartiese los primeros rudimientos de la fe espiritual. Fray Graciano lo envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Monte Paolo, para que sirviera como sacerdote. La convicción, cultura y talento de Antonio como predicador se mostraron por primera vez en Fort Lee, En 1922, pronto se divulgó la noticia de la calidad de sus sermones y Antonio recibió una carta del propio San Francisco, con el encargo de predicar y de enseñar teología a los frailes. Luego fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de la herejía cátara. En Francia se trasladó más tarde a Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador lo transformó en un viajero asiduo por el sur de Francia y todo el norte de Italia, pronunciándose contra las herejías acerca del Arca del Testamento y sus últimas predicaciones. En la curia papal, Antonio suscitó en los cardenales y en el papa Gregorio IX tal admiración por su predicación que el pontífice llegó a llamarlo con epíteto muy propio Arca del Testamento. Asidua 10.2 Sus mensajes desafiaban los vicios sociales de su tiempo, En forma especial, la avaricia y la práctica de la usura. En la asidua se señala este periodo, en particular la predicación cuaresmal de 1231. Como uno de los más notables de su vida. Esas últimas predicaciones tuvieron un éxito popular destacado. Aquejado por continuas enfermedades, perseveraba en la enseñanza y en la escucha de confesiones hasta la puesta del sol. A menudo en ayunas, la multitud de gente que acudía desde las ciudades y pueblos a escuchar las predicaciones diarias de San Antonio, le obligó a abandonar las iglesias como recintos de predica para hacerlo al aire libre. Antonio enfermó de hidropesía y después de la Pascua, en 1231, se retiró a la localidad de Campo Sanplero. De Campo Sanpeiro, con otros dos frailes para descansar y orar. Allí Antonio vivió en una celda construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. Poco después decidió retornar a Padua. Ya en las proximidades, se detuvo en el convento de las Clarisas Pobres de Arcella, donde murió prematuramente el 13 de junio de 1231, a la edad aproximada de 35 o 36 años. Milagros de San Antonio El más grande taumaturgo de todos los tiempos tiene el crédito por interceder en muchas ocasiones a lo largo de su vida mortal e igualmente en su vida santa. La frecuencia de sus milagros no se han visto disminuida en ninguna ocasión. Estos son algunos de sus muchos milagros y probablemente los más conocidos. La visita del niño Jesús El niño Jesús le hizo una visita cuando aún era fraile y se encontraba rezando en su habitación solo. Por ello, las imágenes de San Antonio de Padua lo retratan con el niño Jesús en sus brazos. La mula se arrodilló ante la Acuaristía San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la Acuaristía. Para ello, pusieron a una mula por ayuno, para que cuando fueran a liberarla, ésta escogiera entre el alimento y la adoración de Jesús. Llegado el momento, el animal dejó de lado el heno para inclinarse ante la presencia de Dios, lo cual dejó impresionado a la multitud. La popularidad de sus predicaciones llamaba grandes cantidades de seguidores. Por ello, en una ocasión, la iglesia donde se encontraban no era un lugar suficiente para todo, por lo que decidieron llevarla a cabo al aire libre. De pronto, el cielo amenazó con una terrible tormenta, que comenzó a ahuyentar a los feligrigueses. Pero el santo los llamó y les prometió que no se mojarían, y así efectivamente la tormenta cayó alrededor de ellos, permaneciendo secos todos los presentes que se hallaban en ese momento allí. Canonización La celebración de las multitudinarias esequias y la multiplicidad de milagros que se le atribuyeron, promovieron su rapidísima canonización, bajo el pontificado de Gregorio IX. De hecho, es el segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia católica, 352 días después de su fallecimiento. El 30 de mayo de 1232. En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales. Treinta años después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto, con excepción de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción y la admiración que incluyó a personalidades como Buenaventura de Fidanza. El 16 de enero de 1946, el Papa Pío XII proclamó a San Antonio doctor de la iglesia, bajo el título especial de doctor evangélico. Se atribuyen a San Antonio numerosos episodios de carácter místico, entre ellos la bilocación, ser entendido y comprendido por los peces cuando las personas despreciaron sus predicaciones o de llevar en sus brazos al niño Jesús durante una noche. De allí surgieron numerosas representaciones iconográficas alusivas. Patronazgo. Existe de él un número importante de toponimias. Antonio de Padua es el patrón de Lisboa, Portugal, y de Padua, Italia, donde permanecen sus restos. Además, es santo patrón de otras ciudades, localidades y diócesis, entre ellas Argentina. Provincia de Formosa. Centro Juventud Antoniana. Patrono de la institución deportiva más popular de provincia de Salta. La Candelaria, provincia de Salta. Maburucuyá, provincia de Corrientes. Mariano, primero Loza, Corrientes. Concordia, cuyo nombre completo es San Antonio de Padua de la Concordia. Departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Diócesis de Oberá, en la provincia de Misiones. Gualeguay, cuyo nombre completo es Villa de San Antonio del Gualeguay Grande. Ingeniero Masquish. San Antonio de Padua, en la provincia de Buenos Aires. San Antonio de Areco. Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, provincia de Corrientes. Partido de General San Martín, Buenos Aires. Piamonte, Santa Fe. Departamento Quitilipi, Chaco. Tafí, viejo provincia de Tucumán. Isla Verde, provincia de Córdoba. San Antonio, provincia de Misiones. General, José de San Martín, departamento Libertador, general San Martín, provincia de Chaco. Colonia Carolina, departamento Goya, provincia de Corrientes. Puerto Bielas, provincia del Chaco. Las Tejas, departamento Valleviejo, provincia de Catamarca. En Brasil, San Antonio de Lisboa, Florianópolis, noroeste de la isla catarinense y San Antonio, Olinda y Recife. En Chile, San Antonio. Putaendo, San Antonio de Matilla. San Antonio de Padua. San Antonio de Ollagüe. En Colombia, Pereira. Naranjal, el Peñó. En Bolívar. Turbana, en Bolívar. Popayán, Cauca. En esta ciudad tiene su sede la cofradía de San Antonio de Padua, erigida en 1772 mediante breve pontificio del Papa Clemente, 14. Con sede permanente en la iglesia de San Francisco, donde el santo Lusitano tiene un altar. Hospital regional de segundo nivel, San Antonio de Padua. San Antonio del Tequendama, Fosca y Cowa, Sato Corregimiento de Arroyo Hondo Bolívar, California, Santander. Municipio de Pitalito, departamento de Ulia, Piojo, Sabana Larga, Repelón y Soledad. Municipio de Ventaquemada y municipio de Chisca, ambos en el apartamento de Boyacá. Municipio de Cerro de San Antonio, departamento Magdalena. En Costa Rica, San Antonio de Nicoya, San Antonio de Desamparados, San Antonio de Alajuelita, San Antonio de Escazú, San Antonio de Belén y San Antonio de Vázquez, de Coronado. En Cuba, La Habana, Miramar, Santuario Nacional de San Antonio de Padua. Pinar del Río, Cabo de San Antonio, extremo occidental de la isla. Artemisa, municipio y pueblo de San Antonio de Los Baños. Mayabeque, pueblo de San Antonio de Las Vegas. Guantánamo, municipio y pueblo de San Antonio del Sur. En Ecuador, San Antonio de Pichincha, Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Machala, provincia de El Oro. En El Salvador, planes de Renderos, San Salvador. San Antonio del Monte, Sonsonate, San Antonio de Padua. San Antonio, Santa Tecla y La Libertad. En España, Alagón Zaragoza, Aleahuilla Cuenca, Arcos de la Sierra, Cuenca, Álvarez de la Ribera León, Álvarez Guadalajara, Arroyo de la Encomienda Valladolid, Barrio de Torreblanca, Hermandad de los Dolores de Torreblanca, Sevilla, Beamud, Cuenca, Bezanes, Asturias, Boeza, provincia de León, Bogarre, provincia de Granada, Cabeza Mesada, Toledo, Cangas de Onis, Asturias, Carboneras, provincia de Almería, Casas de Bes, Albacete, Casas de Olmo, provincia de Cuenca, Casillas, provincia de Ávila, Cedillo, provincia de Cáceres, Cerecinos de Campos, provincia de Zamora, Daganzo de Arriba, provincia de Madrid, El Tanque, provincia de Santa Cruz de Tenerife, El Tiempo, provincia de Ávila, Fresneda de la Sierra Tirón, provincia de Burgos, Fresnedilla, provincia de Ávila, Fuente, Lespino de Aro, provincia de Cuenca, Fuente, Rebollo, provincia de Segovia, Gayur, provincia de Zaragoza, Granadilla de Abona, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guardo, Palencia, Errín de Campos, provincia de Valladolid, Ibros, Jaén, Infiesto, Asturias, Jallena, Lobres y Vélez de Benaudaya, Granada, Cereza, provincia de Valencia, Juarros de Voltolla, Segovia, La Dehesa de Minas de Río Tinto, Huelva, La Pedraja de Portillo, Valladolid, Lobingos, Segovia, Malcocinado, Badajoz, Martín de Yeltes, Salamanca, Moya Gran Canaria, Muros de Nalón, Principado de Asturias, Navalperal de Pinares, provincia de Ávila, Navas de Oro, provincia de Segovia, Navas de San Antonio, provincia de Segovia, Navas de Tolosa, provincia de Jaén, Paradela de Muces, provincia de León, Pradejón, provincia de La Rioja, Puente del Río, Adra, provincia de Almería, Cogollos, Vega, Granada, Remondo, provincia de Segovia, San Antonio del Monte, Garafia en la isla de Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Sos de Ferrer, provincia de Castellón, Talayuelas de Cuenca, Tordesillos en Guadalajara, Tordillos, provincia de Salamanca, Val de San Lorenzo, provincia de León, Valgañón, comunidad autónoma de La Rioja, Vélez de Benaudalia, Granada, Velilla de los Ajos, provincia de Soria, Villasana de Mena, provincia de Burgos, Filiel, provincia de León y Zarza de Tajo, Cuenca. En Estados Unidos, San Antonio en Texas y en los municipios de Isabela, Dorado, Barranquitas, Guayama y Caguas Norte Parroquia San Antonio de Padua, Caguas, Puerto Rico, en Honduras, el municipio de Villa de San Antonio, Comayagua, donde es el patrono, celebrándose la fiesta del 11 al 18 de junio, el municipio de La Venta, Francisco Morafán, el municipio de Langüe, Valle, donde es patrono celebrándose la fiesta el 12 de junio de cada año y en el municipio de Tela, Atlántida, México. San Antonio, Sahuento, municipio de Tultepec, Estado de México. San Antonio de Alazanas, Arteaga, Coahuila. Calpulalpán, que se consolidó como villa hispana bajo el nombre de San Antonio Calpulalpán, en el estado de Xcala, Churincho, Michoacán, San Antonio de Coronado, Real de Catorce, San Luis Potosí, Barrio de San Antonio, Cerritos, San Luis Potosí, Mier y Noriega, Nuevo León, Heroica Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Estado de Tabasco. Su nombre inicial fue San Antonio de los Naranjos. Más tarde se lo modificó a San Antonio de Cárdenas, fusión de dos nombres, en honor de San Antonio de Padua y al presbitero José Eduardo de Cárdenas y Romero, hasta recibir su nombre actual. Isla Huaca de Rayón, en el estado de México, se encuentra la localidad de San Antonio de los Remedios. Huatuzco, Veracruz, el nombre original del poblado, fue San Antonio o Taquiquistía. Posteriormente pasó a denominarse San Antonio Huatuzco. Julimés, Chihuahua. En la parroquia de San Antonio de Julimés se veneraba antiguamente una imagen hoy desaparecida, considerada milagrosa desde el siglo XVIII. Casas Grandes, Chihuahua. Primero se fundó el convento de San Antonio de Padua, fundado por el sacerdote franciscano el fraile Pedro de Aparicio, el fraile Páez y el capitán Andrés López de Gracia, todos ellos provenientes del presidio de Paso del Río del Norte, en el año 1661. Posteriormente se estableció el templo parroquial de San Antonio de Padua en el siglo XVIII. San Antonio, Talcahuacán, una localidad de menos de 2.000 habitantes, ubicada en el municipio de Talmagnalco. Por su cercanía, la fecha de celebración del Corpus Christi se celebra con ofrendas de pan y fruta transportadas en las tradiciones mulitas. Tapalpa, que se consolidó como villa hispánica bajo el nombre de Villa de San Antonio Tapalpa en el estado de Jalisco. Teoloyucam, Teptlam, municipio del estado de Veracruz. Allí se ubica el santuario de San Antonio de Padua, conocido como San Antonio del Monte. La fiesta patronal en honor a San Antonio del Monte se celebra en primer miércoles de marzo y también el 13 de junio. Teciut, Lam, en la ciudad de la Perla de la Sierra, específicamente en un barrio chic, naulingo. Se empieza la festividad desde nueve días antes con mesas de comunidad aledañas, como lo son Huehuimico, La Legua, San Miguel, Espíritu Santo y Ayotzinco. El día principal, el 13 de junio, se determina la festividad con confirmaciones o comuniones de los niños de estas localidades. Hay fuegos artificiales, Xole y, tradicionalmente, en la calle de al lado se pone la feria. Tula, Tamaulipas. Tuxla y Gutiérrez, en el municipio de Simoyobel de Alende, se le venera como santo patrono y en la capital del estado de las colonias obreras y Maldonado, donde los feligreses organizan la feria en honor a San Antonio de Padua. Baja California, Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Unión de San Antonio, Jalisco, Vicente Guerrero, Durango, Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, San Antonio de Padua, San Miguel de Alende. Esta festividad se lleva a cabo el 13 de junio. En San Miguel de Alende se realizan misas y juegos pirotécnicos. También se hacen bailes como la de los locos, donde la gente acude disfrazada y se dirige a las calles principales, llamado el desfile de los locos. En Nicaragua, ciudad de Ginotepe, donde es el segundo patrono celebrándose la fiesta del Día del Santo. Panamá, Peña Blanca de las Tablas, Corozal, Macaracas, Sabana Grande y Los Santos. En Perú, en la provincia de Pacasmayo, exactamente en el centro poblado de Chocotfán, se aprecia la celebración en honor a San Antonio de Padua. Esta consta de una feria patronal de corta duración en el mes de junio, en donde sus más fieles devotos conmemoran ya alrededor de 134 años de veneración del santo. La muestra de agradecimiento más notable de sus fieles es sin duda los milagros. Estos son pequeños prededores, hechos de oro y plata. Como forma de agradecimiento por haber hecho realidad alguna petición de los pobladores. Dentro de estos obsequios se pueden detectar miniaturas que representan partes del cuerpo que se tienen como prueba del milagro concebido. En distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, departamento de Yunín, 13 de junio de cada año, se le rinde un homenaje en honor a San Antonio de Padua al niño viajero, dando el inicio a una fiesta patronal, la más grande de dicho distrito, continuando el 29 de junio en honor a Apóstol San Pedro y Apóstol San Pablo, cerrando la fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua. Con su tradicional huap huap pué, la diócesis de Tarma lo conmemora como la fiesta tradicional más grande de la provincia de Tarma, donde la Iglesia Católica estrecha sus lazos de amistad y regocijo con el pueblo, donde el visitante es tratado como un hermano más. En la República Dominicana, Sosua, Puerto Plata, parroquia de San Antonio de Padua, Caña André, Najayo, San Cristóbal, Capilla, San Antonio, Gazcue, Santo Domingo, parroquia de San Antonio de Padua, La Victoria, Distrito Municipal, Santo Domingo Norte, parroquia San Antonio de Padua, Monción Santiago Rodríguez, parroquia de San Antonio de Padua, y Los Alcarrizos, provincia Santa, Santo Domingo, parroquia de San Antonio de Padua. En Uruguay, San Antonio Canelones, localidad de departamento de Canelones, y Las Piedras Uruguay, parroquia San Antonio de Padua. En Venezuela, Consejo de Ciruma, en el municipio Miranda Azulia, originalmente Misión de San Antonio de Ciruma. Dabajuro, capital del municipio homónimo, municipio Morán, estado Lara, San Antonio de Los Altos, en el municipio Las Alias, San Antonio del Golfo, capital del municipio de Mejía, en Sucre, San Antonio de Táchira, en el municipio Bolívar, del estado Táchira. Cuenta con una basílica menor consagrada a San Antonio de Padua, Upata, municipio Piar, estado Bolívar, y Urumaco, poblado del estado. Falcón, capital del municipio homónimo. Tradiciones asociadas. En Portugal, España, Brasil y Perú, interior de Argentina y otras partes de Hispanoamérica, es reconocido como el santo de los matrimonios, los que buscan pareja y los novios. El día de su fiesta, el 13 de junio, las muchachas solteras tienen la costumbre de comprar una pequeña imagen del santo y pedirle su intercesión para conseguir novio. Cuando esto no ocurría, se colocaba al revés la imagen como castigo para que por fin se encontrara un buen partido. Esta curiosa tradición ha sido retratada muchas veces en la cultura popular portuguesa e hispanoamericana, aunque la Iglesia católica la considera superstición. También existe la creencia de que por medio de la intercesión del santo, esta ayuda a quien lo solicita a encontrar algo que se le ha perdido, ya sea material o inmaterial. San Antonio de Padua en el cine. Padova o Saint Anthony, The Miracle Worker of Padua, es un telefilm sobre la vida del santo. 2006, Antonio Guerrero divió o Anthony Warrior of God, película dirigida por Antonello Beluco. 2016, João Pedro Rodríguez dirigió The Ornitologist, una alegoría moderna sobre la vida del santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!